Michoacán, cultura viva. Soy Martina Navarro González, soy artesana del maque incrustado de Uruapan. El maque es identidad artística de Michoacán. Es una artesanía de técnica prehispánica que le servían como para hacer rituales. Trabajamos con las manos, nada de materiales industriales. ¿Cómo vamos a dejar morir algo que nos heredaron nuestros antepasados? Cuando gané el premio Eréndira, mi premio Eréndira, identifico que las mujeres somos valiosas. Es grandioso para mí que una mujer gane un galardón. Les invito a postular a las mujeres al premio de las artes Eréndira. Porque en Michoacán hay mujeres creadoras.